hola muy buenas tardes queridos amigos y bienvenidos vamos a empezar a tocar un tema que es muchas veces es mal entendido quiero expresar hoy lo que yo pienso acerca de él como tú bien sabes yo voy a expresar cosas que yo considero correctas o que he estudiado o que averiguado o que he intuido y quiero que al final tú tomes la decisión sobre cada uno de estos temas yo no estoy aquí para decirte cómo vas a vivir o para decirte cómo deberías vivir yo sólo estoy aquí como si fuera un amigo que quiero compartir parte de las vivencias parte de lo que yo hago parte de lo que yo tengo yo considero que dios me ha bendecido en muchos aspectos y por consiguiente quiero compartir contigo acerca de lo que yo recibo y si en alguna cosa este vídeo o esta serie está contribuyendo en tu vida no quiero que me des gracias a mí quiero que le des gracias a dios que es el que hace que todo esto sea posible sin él no hay nada y con él hay todo entonces vamos a empezar el tema de que nos atañe este día es la pobreza es una elección o una condenación la pobreza es un tema que en nuestro mundo es muy común es muy común que se hable de pobreza es muy común que se hable de la pobreza que hay en el mundo es muy común que sea es un tema que de todos los días muchos de nosotros crecimos con este tema o con esta palabra desde que éramos muy niños desde que tenemos conciencia hemos aprendido acerca de la pobreza la pregunta es en verdad existe la pobreza o qué es la pobreza creo que por ahí deberíamos empezar el tratar de averiguar qué es la pobreza si existe si no existe porque me tocó a mí porque ha habido tantos seres en el mundo porque me eligió a mí que hice yo para que me eligiera que tengo que cambiar para que me des elija si desde mi punto de vista la pobreza es un concepto de la mente la pobreza es una interpretación de la mente porque vivimos en un mundo que a donde tú tú veas a donde tú mires existe abundancia creo yo que tenemos un creador abundante y que no fuimos llamado a vivir en la pobreza más sin embargo mucha gente vive en la pobreza porque debería esa gente vivir en la pobreza si estamos en un mundo de abundancia no se te hace un poco controversial pues no es un poco controversial al final vamos a averiguar y estamos averiguando si al final es una condenación o es una elección de nosotros primero para empezar vamos a averiguar qué es desde mi punto de vista yo no creo que la pobreza creo que no tiene nada que ver con la consecución y la obtención de cosas yo no creo que la pobreza tenga que ver con cosas materiales creo que la con la pobreza es un concepto que nació en nuestra cabeza y que ha sido repetido por muchos años a tal nivel que ya se perdimos capacidad de analizar en realidad qué es la pobreza porque yo conozco muchas personas que son humildes de origen humilde es decir tienen pocas cosas materiales y no se sienten pobres tengo muchos amigos que no deberían quejarse ni un solo día de su vida por tantas cosas que tienen y se sienten pobres ven la controversia la controversia está entonces que la pobreza no son cosas materiales es como yo me siento y si se siente usted pobre si alguien se siente pobre no importa los millones que tenga va a ser pobre porque se siente pobre la carencia entonces no es falta de cosas es una creencia de la mente es un estado de la mente y muchas veces es un estado terminal cuando usted escucha una persona que dice somos pobres esa es una condición eso no es algo pasajero porque cuando esa misma persona se enferma esa persona no utiliza ese concepto no dice soy enfermo que dice entonces dice estoy enfermo ser y estar son dos cosas diferentes ser es una condición la cual no tiene remedio estar es algo pasajero algo que va de salida cuando una persona dice soy pobre es una condición no puede salir de ahí porque él está diciendo soy no hay ninguna salida y al no existir salida al decir yo soy no hay remedio aunque tú le pongas la salida no la va a ver aunque le des dinero no lo va a ver porque por la mentalidad que está desarrollando la mentalidad el concepto que ya adquirió que es difícil sacarlo porque porque tal vez lleva muchos años con él entonces mucha persona si tú la observa solamente dice soy pobre soy pobre somos pobres somos pobres somos pobres como como si fuera una canción y lo repite y lo repite y lo repite y no sabe lo que se hace no sabe que es un acto de rebeldía no sabe que es una si yo lo puedo decir de manera dura es una blasfemia eso estar diciendo soy pobre eso es negar lo que tengo que acaso la vida que tiene usted no es la mayor riqueza que tiene que acaso experimentar la vida el tener un nuevo día no es acaso esa una riqueza como para que todavía se queje entienda usted que la riqueza de la vida es la vida misma y lo que usted quiera conseguir le va a tocar que conseguirlo usted no va a esperar que Dios ya le dio la vida no va a venir a que él le raye un cheque también que le escriba un cheque y que le llene su cuenta de banco eso le va a tocar hacer a usted porque desde su incepción desde que usted fue creado ya fue creado con todo lo que necesita para lograr lo que quiere en esta vida pero adivina que estás perdiendo demasiado tiempo pensando en que somos pobres nadie puede ser pobre cuando tiene la vida nadie es pobre cuando tiene la vida de donde viene entonces el que yo me sienta pobre porque no es que estás pobre es que te sientes pobre porque estamos viviendo en un mundo resultadista estamos viviendo en un mundo cada vez más materialista tanto tienes tanto vales y tú te has creído el cuento que si tú no tienes cosas materiales entonces que no vales si tú no tienes cosas materiales es porque no te ha dado la gana tenerlas ninguna persona que tú ves prosperando no creas ellos no vinieron y alguien les regaló y entonces están esperando una oportunidad no se trata de eso se trata de que un día decidieron conseguir lo que querían pero no siendo ese el camino usted no necesita ir para allá usted solo tiene que entender que usted no es pobre si tiene la vida no es pobre todo lo que quiera tener y todo lo que quiera conseguir querido amigo le va a tocar que ganárselo usted y para empezar tiene que dejar de decir ese término estoy pobre soy pobre como una canción ya muy vieja y desgastada ¿de dónde viene eso de sentirme pobre? como ser humano usted tiene necesidades necesidades que lo lleven a tener la vida que usted quiere necesidades y las necesidades de un ser humano son básicas pero aparte de las necesidades vienen los deseos esos deseos esos deseos son aquellas cosas que usted quiere tener entonces el sentimiento de pobreza es aquel sentimiento que le embarga a usted cuando usted compara lo que hoy tiene con lo que desea tener ese sentimiento de pobreza es aquel sentimiento de pobreza es aquella cosa que usted le embarga cuando se compara con lo que hoy tiene con lo que le gustaría tener esa es la clave de dicha pobreza la pobreza está en que usted está pensando más en lo que le hace falta en lugar de agradecer lo que hoy tiene y si usted se pusiera un poco atento entendería que no tendría ninguna razón en estar pidiendo en estar pidiendo en estar pidiendo porque ya le fue concedido todo en este momento y este ya tiene todo y si no puede sentirse rico si no puede sentirse próspero con lo que hoy tiene tampoco lo va a hacer con lo que cree que le falta entonces la pobreza es solamente una canción vieja que nosotros traemos ahí repetidas veces y alegamos y alegamos y queremos y decimos y queremos quitarle al rico para que le den al pobre y queremos enseñarle mira déjame decirte algo ok te lo voy a contar con este cuento que este cuento dice así estaba una persona estaba un tuerto que nomás tenía un ojo bueno pues en este cuento este tuerto no tiene un ojo entonces este tuerto rogaba todos los días a dios diosito ya no quiero ser tuerto diosito ya no quiero ser tuerto diosito ya no quiero ser tuerto entonces su madre se compadecía porque veía el sufrimiento de su hijo y se compadeció de él y entonces le dijo ven te voy a llevar aquí a que veas un señor muy milagroso quiero que veas a este santo y le pidamos de todo corazón tú y yo para que nos conceda un milagro y se lo llevaron y se lo llevaron estaba una fiesta y estaba la fiesta de un patrono y se fueron a hacer oración a pedirle de corazón a dios que le quitara lo tuerto a este ser humano y entonces pidieron ya no quiero ser tuerto ay que mi hijo ya no sea tuerto y entonces salieron terminaron y sintieron alivio en su corazón y después salieron y empezaron a degustar la fiesta y estaban todos bien alegres y empezaron a tronar cuetes en México se usan los cuetes mucho es como a juegos pirotécnicos acá pero solo hacen un ruido arriba y tienen una vara y un petardo y arriba truena ok no se cuantos ubiquen en eso pero entonces prendían y subían cuetes y arriba tronaba pum y dejaba caer una vara entonces este tuerto estaba mirando con el ojo que tenía entonces miraba y estaba mirando y arriba tronó pum un cuete y no se fijó porque cuando una persona pierde un ojo no solo pierde un ojo también pierde la percepción de la distancia ya no sabe donde están ubicados los objetos a que distancia están ubicados entonces vino esa vara y pum se le encajó en el ojo que tenía bueno y en ese momento dejó de ser tuerto Dios en su misericordia le concedió que su deseo dijo ya no vas a ser tuerto ahora que va a ser ahora vas a ser ciego como es que le fue este ser humano quiero que entiendas esto muchas veces estamos pidiendo aquello que queremos basado en nuestros caprichos basado en nuestros deseos en lugar de alegrarnos por lo que hoy tenemos ese es parte del origen de la pobreza en lugar de disfrutar un ojo a este ser humano pedía a los dos y entonces no quería ser tuerto pero no había vuelta atrás en algunas cosas no había vuelta atrás ahora lo que pidió se le concedió dejó de ser tuerto ahora pasó a ser ciego pero nadie le enseñaba nunca le enseñaron cosas como aquellas cosas que aprende uno que dice en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey ahora para lo que hay que ver con un solo ojo basta y agradecer que tengo un ojo y hacer lo que tengo que hacer con lo que hoy tengo entonces reconocer que hay pobreza para reconocer que hay pobreza es reconocer número uno que es solo una canción que he venido repetir repitiendo y cuando yo me siento pobre es cuando yo estoy comparando mi vida comparando lo que tengo con aquello que deseo o me gustaría tener ese es el momento donde usted se va a sentir pobre usted se está comparando con otras personas con los resultados de otras personas y por eso va a experimentar un sentimiento de pobreza esa es su situación actual decía el gran Bill Gates no es culpa suya nacer pobre es culpa suya morir pobre porque tiene capacidad de salir pero nadie puede salir si antes no reconoció como el tema pasado que estaba explicando acerca de responsabilidad si antes no reconozco que ser pobre es culpa mía estoy condenado la condenación la condenación de muchos a la pobreza es porque no entienden que es culpa suya el estar pobres porque ellos creen que la pobreza tiene que ver con cosas materiales y esas mismas personas aunque tengan cosas materiales de todas maneras se sienten pobres eso es lo más chistoso no es la no es entonces lo que me alivia de la pobreza el conseguir cosas materiales lo que me alivia de la pobreza es entender de corazón que hoy ya tengo lo que necesito y con eso que hoy tengo voy a ir a conseguir si me hace falta algo más si me hace falta algo más cualquier cosa que yo quiera tener la voy a ir a conseguir ese es el sentido donde vamos a crecer la pobreza entonces no es una condenación es el resultado de una manera de pensar porque nadie se puede sentir pobre nadie es pobre en un mundo lleno de abundancia ¿cómo vamos a salir de ella? número uno agradeciendo la única salida que me permite salir de la pobreza es el agradecimiento genuino y el agradecimiento genuino vuelvo a repetir no es que usted dé gracias es que utilice sus recursos todos sus recursos para diseñar la vida que quiere es necesario entonces que defina usted donde quiere estar si usted quiere salir de la pobreza usted no va a salir cuando consiga los logros materiales usted va a salir de la pobreza el día que decida para usted que significa ya no estar pobre porque si usted considera que tiene un taco en la mesa un plato un bocado esta tarde este día y puede comerlo y puede disfrutarlo y que tiene la vida entonces usted va a ser rico si eso le satisface a usted pero si eso no le satisface si en verdad usted quiere cosas materiales entonces vamos a conseguirlo ¿por qué? porque es algo que yo quiero yo lo que quiero que entienda es que usted no debe dejarse llevar usted defina que es ser rico para usted y si quiere conseguir cosas materiales eso vamos a hablar en la próxima semana ¿cuál es el camino para lograr cosas materiales? si es que yo quiero lograr cosas materiales pero no por las cosas materiales quiere decir que yo voy a ser rico una persona no es rica por lo que tiene una persona es rica por lo que es y para salir de la pobreza usted tiene que reconocer que es solamente una canción vieja y es el resultado directo quiero que entienda eso la pobreza es el resultado directo de estar concentrado y pensando solo en porque si queremos ver la pobreza como una carencia entonces solamente hay una ley no tienes lo que recibes no eres dueño de lo que tienes eres dueño y recibes aquello que das la ley de la abundancia no es recibir es dar todas aquellas personas que usted considera y ve que son ricas tienen una cosa en común obsérvelas aprendales y todos y cada uno de ellos no están concentrados en tener más están concentrados en dar en crear valor en ayudar como consecuencia tienen cosas materiales pero cuando uno está pobre uno dice no tengo denme 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 y tú ya sabes que aunque le den no va a hacer nada lo va a desperdiciar igual de que desperdicia todo lo demás que tiene siempre se ha querido siempre se ha querido curar la pobreza con dinero y la pobreza nunca se cura con dinero la pobreza se cura con conocimiento si usted no tiene capacidad de manejar recursos los va a desperdiciar un recurso por ejemplo es el recurso de su tiempo no hablemos de dinero hablemos de su recurso de su tiempo en la manera que usted administra su tiempo de esa manera usted puede salir porque es chistoso que hay muchas personas que dicen oye no tengo dinero no tengo tiempo pero tuvieron todo el tiempo para ver todos los goles es decir si tienen tiempo solo que eligen hacer otras cosas en lugar de elegir hacer lo importante buscan entretenerse en lugar de prepararse no crea que la vida es injusta aquellas personas que están recibiendo más son aquellas personas que están trabajando más y sería ingrato y sería un robo tratar de quitarles a ellos para darle a alguien que no ha trabajado la vida no funciona así la vida funciona a través de yo te doy y de acuerdo a lo que doy voy a recibir la única manera de curar la pobreza es aprender a dar así que quiero que usted entienda amigo que si usted se siente pobre es porque no ha aprendido a dar aquellas manos que han aprendido a dar nunca están vacías porque ha perdido mucho tiempo pensando en lo que tiene en lugar de crear valor en lugar de regalar usted quiere que le den y mientras usted quiera que le den va a ser pobre porque usted no va a descubrir que usted también tiene capacidad de ir por lo que quiere no importa que sean frijoles no importa que sean guaraches los que tiene que vestir si usted trabajó para tenerlos usted va a experimentar una vida digna una vida de riqueza y nadie le puede decir a usted que es pobre si usted honestamente dio lo mejor que tuvo para arreglar su situación más sin embargo usted quiere romper la ley de la vida y usted está que me den deme dame dame y está buscando trucos para que le den y para que le den usted no puede experimentar una vida digna esa es una vida pobre porque una vida digna una vida rica es una vida donde yo contribuyo a la vida y aquella gente que experimenta pobreza es porque no quiere contribuir solo quiere quitar usted debe aliviar la pobreza aprendiendo nuevas cosas y empezando a regalar la clave del tener no es recibir la clave del tener siempre ha sido y será el dar y a la primera persona que tiene que aprender a dar es a usted mismo querido amigo regálese invierta en usted usted es su mejor inversión usted desde donde está puede salir usted desde donde está ya tiene todo solo que la pereza y la indiferencia ha puesto una costra en su vida que usted ahora no puede salir de ella la pobreza viene cuando yo me comparo recapitulando con lo que yo quisiera o me gustaría tener y lo comparo con lo que tengo y la pobreza es solamente un concepto de la mente porque aquella persona que no entiende que hoy está viva y aún así se siente pobre no tiene remedio porque la mayor riqueza de la vida es la vida misma y si yo tengo la vida entonces puedo conseguir lo que quiero todo lo demás se va a quedar aquí usted convierta su vida no convierta su vida en ir a conseguir cosas materiales convierta su vida en disfrutarla porque eso es lo importante no base su vida en logros materiales base su vida en cuánto usted logró llevarse en su corazón a cuántas personas ayudó cuánto fue lo que dio no cuánto logró eso a nadie en la sombra cuánto es capaz de dar usted entonces usted no es pobre entonces usted es rico el primer requisito entonces que quiero que reflexione mientras tanto es que usted es pobre porque no ha aprendido a dar y a la primera persona que tiene que dar es a usted mismo oye yo nunca he tenido para dar yo no tengo que dar no sea tan pobre si cree que no tiene que dar cuando menos regale una sonrisa regale un abrazo regale ayuda de lo que tenga piensa en los demás antes de pensar en usted porque mientras siga pensando en usted no va a experimentar aquella vida que quiere va a seguir siendo pobre y esa no es una condenación esa es su elección y mientras usted sea pobre por elección no hay remedio para usted porque no es condenación nadie vivió vino para ser condenado a ser rico pero a ser pobre pero ser rico es un regalo que pocos pobres van a ir a buscar el buscar ser rico es un regalo que pocos pobres van a buscar y ahí lo tiene en sus manos en su día a día ok mientras tanto hoy reconozca que somos pobres porque estamos pensando en nosotros en lo que nos dan en recibir en recibir dame dame estoy pobre que es eso de que estoy pobre estás rico tienes vida regale no tienes nada regale una sonrisa regale un abrazo regale su tiempo invierte en usted invierte en su cerebro invierte en su vida y entonces va a dejar de ser pobre deje esa canción agradezca no sea como este tuerto que ya no quería ser tuerto le tocó ser ciego agradezca si tiene un ojo agradezca que hoy tiene vida mira quiero concluirte con este con este cuento estaba Alejandro Magno Alejandro el Grande gran conquistador griego gran guerrero si ese conquistador salió era muy joven y empezó a guerrear era un gran estratega gran luchador y salió mira uno nunca consigue cosas para uno siempre consigue para los demás él llegó y le dijo a su madre madre voy a ir a conquistar el mundo solo para ponértelo a tus pies bueno entonces estaba Alejandro Magno y este Alejandro Magno salió a conquistar dijo voy a conquistar el mundo y conquistó todo el mundo porque en ese momento se conocía parte del mundo actual no se conocía todo el mundo pero aún así lo conquistó y una vez que lo conquistó una vez que se enfocó a conquistarlo y llegó hasta el último rincón y dijeron y ahora que hay que conquistar dijeron ya no hay nada ya conquistaste todo oye y aquellos aquellos ya se rindieron oye y aquellos aquellos ya se rindieron ya todo el mundo se había rendido ya no tenía nada que conquistar y dijo y ahora que voy a hacer pues me voy a regresar iba de camino a su casa y de camino a su casa se empezó a enfermar estaba perdiendo la vida tenía 33 años y estaba perdiendo la vida porque ya no tenía propósito porque ya había logrado la vida entonces no es para lograr un propósito es para seguir avanzando pero este señor ya tenía su propósito logrado y vino a entregarle el mundo a su madre y entonces se empezó a enfermar y empezó a decaer y empezó a decaer y a ratos no se levantaba y fueron los médicos y estaban viéndose entre ellos y salían hablaban regresaban y lo veían y entonces no querían decirle nada y él dijo hey ya basta díganme lo que está pasando señor le tenemos malas noticias él dijo no hay malas noticias díganme lo que es y dijo el problema es que a usted le quedan pocos días ha vivido tan duro en su vida ha vivido tan intensamente que usted tiene su cuerpo como si fuera un anciano y se está muriendo y él dijo cuánto me queda alcanzó a ver a mi madre y dijo no lamentablemente no usted va a morir en los próximos dos o tres días perfecto déjenme solo y a ratito vino y los mandó a llamar me dijo quiero quiero que me concedan estos tres deseos el primer deseo es que mi caja de muertos la vayan cargando los médicos el segundo deseo es que mientras yo vaya caminando rumbo a donde me entierran vayan tirando todo el oro y joyas preciosas en el camino de las cuales yo tengo montones vayan tirándolas y el tercero es que dejen mis manos por afuera de mi caja quiero que dejen mis manos por afuera de mi caja así y salieron dijeron ok señor y salieron y dijeron oye que cosas más raras no será que también se está volviendo loco pues va a preguntarle tú no voy a preguntarle y fueron a preguntarle al final le preguntaron y dijeron señor nos puede explicar los deseos se nos hacen raros claro que sí esto es lo que quiero que aprendan número uno quiero que los médicos vayan cargando mi caja para que el mundo entienda que cuando a uno le toca morirse ni un médico le va a comprar ni siquiera un minuto más segundo quiero que vean que yo Alejandro el grande que conquistó todo el mundo y todo el mundo era mío así de grande como soy me voy con las manos vacías estoy dejando todo aquí no me llevo nada tercero quiero que me dejen mis manos por afuera para que todo mundo vea que estoy muerto y ya no le puedo hacer así ya no tengo vida porque mientras yo le puedo hacer así tengo vida y mientras yo le puedo hacer así todo es posible cuando ya no le puedo hacer así todo se perdió entienda eso querido amigo mientras usted le pueda hacer así agradezca y viva su vida y vaya por lo que necesita deje de estar queriendo quitar al que no a que ha trabajado usted trabaja usted también puede tenga dignidad en su vida haga su vida una vida digna porque mientras pueda hacer esto todo es posible porque eso quiere decir que usted sigue teniendo vida y mientras tenga vida tiene todo no existe la pobreza dentro de este mundo de abundancia es simplemente ese ocio esas ganas ese vicio que tiene usted de quejarse siempre agradezca lo que tiene y haga algo con lo que tiene que mientras tenga esto que es vida usted puede lograr lo que quiera le saludó su amigo Tony Almazán muchas gracias por su gran compañía y los dejo con este mensaje la pobreza es una elección no una condenación mientras usted puede hacer esto usted puede tener todo vaya por él Dios le bendiga cuide y potreja con todo sin quejarse y sin rejarse y y Gracias por ver el video.